Hola, Nico. ¿Qué pasó? ¿Ya te rendiste con el robot? No, para nada. Pero ahora ya aprendí bastante más sobre el tema. Y no voy a perder el tiempo en cosas que no me llevan a ningún lado. Genial. Nico, el diseñador de robots. ¿Y qué fue lo que aprendiste que te hizo cambiar de dirección? Ya sé por dónde empezar. Y es por no acumular chatarra en mi cuarto. Bueno, entonces, ¿qué necesitamos cuando queremos construir un robot? Antes que nada, tenemos que definirle una función. Es decir, qué es lo que queremos que el robot haga. Según sus tareas, pasaremos a definirle el diseño pensando en las partes y complementos que va a necesitar. Para empezar, una estructura que contenga todos los elementos. Después, una serie de sensores que tomen los datos del ambiente que sean necesarios. Luego, motores para que puedan moverse. Y, por supuesto, baterías. O alguna fuente de energía. Y está faltando algo fundamental. El microcontrolador. Es un circuito integrado programable. Como una computadora. Que va a permitir coordinar todos los elementos del robot para que cumpla las funciones para las que lo programamos. Y para mi robot, voy a necesitar algo bien simple. Lo voy a resolver con Arduino. En Arduino, todo es bastante sencillo. Para que cualquiera pueda hacerlo. Fue pensado para artistas, diseñadores y gente sin conocimientos técnicos específicos. La idea de sus creadores era que estudiantes de carreras no afines pudieran realizar proyectos de tecnología. Pero además, todo lo que ofrece Arduino es de código abierto. O sea, que es un programa que puede modificarlo cualquiera. Es como una democratización de la tecnología. Cierto. Y hay una gran comunidad de usuarios en todo el mundo. Creando lenguaje de programación, tutoriales, ejemplos de dispositivos. Todos compartiendo información. ¡Espectacular! ¿Y a quién se le habrá ocurrido fabricar esto? Ya te lo averiguo. ¿Quién inventó Arduino? ¡Mirá qué loco! Arduino empieza en 2003 como un proyecto para los estudiantes de un instituto de tecnología de Italia. Los profesores querían desarrollar un sistema de hardware y software bien sencillo para usar en clase. Y no depender de placas y microprocesadores muy caros o de software que no pudieran modificar. El instituto cerró y con lo que ya habían investigado a los profes se les ocurrió armar una empresa y desarrollar un producto. Pero lo hicieron de código abierto y de bajo costo para que fuera accesible para todo el mundo. Arduino se basa en una placa electrónica con un microcontrolador y un entorno de desarrollo. O sea, un software para programarlo. Podés conseguir modelos ya ensamblados o armarla tuya a mano. Claro que para que funcione hay que programarla y para eso Arduino cuenta con un lenguaje de programación muy sencillo. Y faltarían los sensores y los actuadores. Eso mismo. Las placas Arduino ya vienen con los conectores para que uno pueda adaptar los sensores y actuadores necesarios. O hasta expandir la placa con más hardware. Es como un juego en castre. Para armar un super robot. Hay conectores digitales que funcionan en valores de 1 y 0. que sirven, por ejemplo, para prender y apagar cosas. La luz, un motor, lo que quieras. Otros conectores son analógicos, que funcionan con más graduación de valores. Sirven para aquellos dispositivos que necesiten variación de intensidad, como un sensor de distancia o un regulador de temperatura. Es todo bastante sencillo. ¡Listo! Pará, Caro. Todavía tenemos que decidir qué queremos que haga, cómo va a moverse y, más importante, cómo le vamos a dar las instrucciones para que lo pueda hacer. Lo que me explicaste hasta ahora es cómo armar el robot. Pero ahora hace falta decirle que funcione, ¿no? ¿Las instrucciones se las vamos a dar con la programación? Claro. Y si bien aprender a armar una placa de Arduino o programarla es sencillo, obvio que necesita dedicación. Pero hay algo genial que va a hacer ahorrar mucho tiempo y esfuerzo. Existen páginas web que son simuladores de Arduino. Y, además, hay miles de videos con tutoriales, info para bajar. ¡Es increíble! La verdad que sí. Hace unas pocas semanas ni sabía lo que era un robot. Y ahora estoy por diseñar uno. No me da la hora de ver cómo nos queda. Entonces pongámosle pilas al diseño y se lo mostramos a todos a ver qué les parece. ¡Gracias! ¡Gracias!